Sí, buenas tardes familia, te habla Joe. Quería enseñarte el atardecer aquí en Claremont, Florida. Ahora vamos a virar en U y vamos a ir en camino hacia Orlando y quiero que veas algo que está brutal. No te me vayas. Ok, ahora estamos yendo de Claremont. Aquí ves el Water Tower y allá al fondo se ve la ciudad de Orlando. Ok, no sé si la ves ahí. Ok. Estamos aproximadamente 32 millas de Orlando. Ok, ahí está. Tengo a girasol de camarógrafa hoy muchachos. Aquí estamos. Estamos en un open house hoy. Hicimos un live desde allá. Y estamos ya cansaditos. Son las 6 de la tarde en camino hacia Orlando, Florida. Si te podemos ayudar, llámanos 407-300-6318 o veamos nuestra página. Hay mucha información gratuita en nuestra página paraíssoenorlando.com. Ok. No te me vayas que estamos aquí. Vamos a coger esta lomita ahora y lo tratamos de nuevo. No te vayas. Estamos aquí en el tapón de Claremont hacia Orlando. No te vayas que te voy a enseñar algo nítido. Bueno, aquí con la camarógrafa girasol. Mirando la ciudad de Orlando hacia el final allá. De nuevo, Claremont está aproximadamente, yo te diría, 30 millas de Orlando. De unos 30 minutos. Yo me voy a montar en el Twin Pikes porque yo quiero ir, no quiero ir este, quiero ir sur. So, me voy a montar en el Twin Pikes para llegar a mi casa. El último look, a ver si se ve la ciudad de Orlando, ¿no? Ya se apagó. Bueno. Esto no se ve todos los días, o por lo menos yo no paso por aquí todos los días. O por eso quería que vieras lo que yo estoy viendo y compartiendo aquí con mi linda girasol. Bueno, familia, espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti. Soy yo con girasol. Y estamos aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.